¿Qué pasa con el señor López Mena? Creo que alguno vaticinó cuando se dio quiebra pluna de que esto terminaba en manos del señor López Mena. No se equivocaron nada, pero lamentablemente previamente a este final han pasado cosas que hacen que la población toda esté sospechando de que atrás de esto hay fuerte indicio de corrupción, de acomodos, de pago de favores. En el primer periodo se reconocieron los errores por parte del presidente Tabaré Vázquez y por parte del hoy senador Astori. Con respecto a esta segunda etapa, se está evaluando concretamente y se sigue de cerca los pasos que se van a llevar adelante. Y hoy nos encontramos con que hubo un remate con un aval llamativo, una empresa, no digamos una empresa fantasma, pero sí un comprador que no representa aparentemente a la empresa. Por nada más que 13.700.000 dólares. Si cualquiera de nosotros va a gestionar un crédito en la República o un aval, nos piden hasta la mayor información empresarial y si fuera alguien personal, nos piden todos los antecedentes personales. Entonces es demasiado llamativo. Creo que el gobierno tiene la obligación de transparentar este proceso que no ha sido transparente, que al contrario ha sido muy oscuro y que necesitamos de una vez por todas echar luz sobre este tema. Tal como lo dijo el ministro Lorenzo, el aval está, entonces no hay una cuestión irregular ni nada por el estilo. Vuelvo a repetir, a mí me huele, no me huele bien y no sé cómo va a salir el gobierno de esta situación. En definitiva, creo que el tema de los avales es un tema bastante raro por lo menos y el proceso para adelante lo veo bastante confuso. Puede ser raro o puede parecer raro o puede ser tanto chillido que de repente no nos hace ver qué fue lo que pasó concretamente.